A abolir el impuesto a la salida de capitales y a las remesas para el pago de créditos privados en el exterior, recomiendan expertos, esto a fin de enfrentar mejor la crisis económica. Los analistas consideran que estas remesas sirven para financiar las actividades productivas privadas y que no hay que crearles obstáculos. Para los expertos no hay misterios. La dolarización se basa en las exportaciones, incluyendo las petroleras, y el envío de remesas de los migrantes. Pero hay otro sector importante de la sociedad, que inyecta por año cerca de 2.000 millones de dólares. Bien podríamos llamarlas remesas peluconas, pues se trata de capitales que vienen del exterior y que son de empresarios ecuatorianos. Empresas que usan financiamiento externo, que les resulta más barato que el financiamiento del Ecuador. Para este analista, director del Centro de Investigaciones Económicas del SPOL, el impuesto del 1% a la salida de capitales es un castigo, más aún cuando estamos en tiempo de crisis. El objetivo se supone es evitar que los inversionistas o que los agentes económicos saquen el gobierno, pero más vale ocurre lo contrario. Ese impuesto de ahí está de más. El investigador económico de la Fundación Ecuador Libre va más allá. Opina que cobrarle el 5% a las tasas de interés que superen el margen aceptado por el Banco Central es otro castigo a las llamadas remesas peluconas. Cuando estamos en crisis, lo normal, lo que debería suceder es que el gobierno reduzca su gasto y reduzca también el nivel de impuestos que le cobran las personas, de tal manera que permita que la sociedad se desarrolle. Según los expertos consultados, estas medidas que afectan las remesas empresariales ya provocaron salida de capitales antes de que se apruebe el nuevo impuesto. Daniel Avesilla, Ecuavisa.